Puedes romper la palabra de hombre, pues con tu vida puede ser que a ti te la cobren No dañes tu recolpa como un anormal, las leyes de la calle no son las del tribunal Aquí los jueces dictan la sentencia con fuego, en nuevos donde necesite la reloja y tu fuego No sabes que somos de calle, hay cría y corazón, sientes fuego, la regla